Néstor está muy bien, también... También está que cinco minutos antes de salir para acá desde terapia intensiva me llamó por el celular del hijo que estaba al lado de él. Lo estaba escuchando recién, atentamente, Alfredo Cotto, el titular de esta empresa, que es la mayor empleadora luego del Estado, obviamente. En la República Argentina. Y lo que él relataba del año 98, cuando compró este predio, cuando acá no había nada, cuando el encantador de serpientes, que es Alejandro Granados, lo quería... es un encantador de serpientes, lo quería convencer de que acá iba a haber cosas, y entonces yo pensaba, estos dos hombres son lo mismo que ese que me habló por teléfono hace un rato. Son hombres con un inmenso optimismo y una inmensa confianza en sus propias fuerzas, en su propio país, en su propia localidad, y por eso las cosas las han podido hacer. Nadie que no tenga confianza en sí mismo, en sus posibilidades, en las de su país, en las de su pueblo, puede hacer algo como esto. Gracias.